Santo Domingo Sus lágrimas llevan fuego al besar enloquecen de pasión Los colorados combatistas del paisaje que embellecen la patria nacional El trabajo es el emblema de grandeza, así florecen las ciudades Aracán El trabajo es el emblema de grandeza, así florecen las ciudades Aracán Son tan lindos los trigueños de esta tierra Que cuando vengo yo les canto mi canción Al regreso de sus brazos voy llorando Pero no olvides que ahí te dejo el corazón Al regreso de sus brazos voy llorando Pero no olvides que ahí te dejo el corazón Al regreso de sus brazos voy llorando Pero no olvides que ahí te dejo el corazón Al regreso de sus brazos voy llorando Pero no olvides que ahí te dejo el corazón